Veranemos, let's summer Veranemos, let's summer Viva o verão, viva o verão Viva o verão, viva o verão Despierta y ven conmigo Con el calor no sentirás más frío Que nuestra vibra es diferente Tres, dos, ponte ese bikini que me gusta Si me pongo para ti no te disgusta Muestra ese cuerpito bien bronchado Que pa' eso lo prepara pa'l verano, baby Veranemos, let's summer Veranemos, let's summer Veranemos, let's summer Veranemos, let's summer Muestra tempanito pa' la playa Traigo la toalla, hoy me siento chill bien fria Los parceros saben que tú eres mi gata Y tú no te me capes, vamos a darle hasta la amaneza Veranemos, sí Veranemos, sí Veranemos, sí Y no te amo, sí Everybody wanna have some fun Let's sing, let's go, let's go Let's go, vamos amor Veranemos, let's summer Veranemos, let's summer Veranemos, let's summer Veranemos, let's summer Levanto tempranito pa' la playa, traigo la toalla, hoy me siento chill, bien fray Los parceros saben que tú eres mi gata, tú no te me capas, íbamos a darle hasta la amaneza Veranemos, sí, veranemos, sí Everybody wanna have some fun, everybody wanna have some fun Veranemos, sí, oh, mi amor, mi amor, mi amor, sí Everybody wanna have some fun, let's sing it, let's jump it, let's sing it Veranemos, let's summer, let's summer, let's summer, veranemos, let's summer, veranemos, let's summer Viva el verano